El informe presentado esta mañana cuenta con 65 páginas. En ellas se detalla que en el mes de marzo el gobierno utilizó el máximo de las letras del tesoro, mejor conocidas como letes, que funcionan, según FUSADES, como una tarjeta de crédito para que el Ejecutivo la utilice cuando no tiene dinero, por lo que advierten que el país puede sumergirse en una crisis de liquidez en el último semestre de este año. Dice así, si no hay dinero adicional, el Estado tiene contados los meses para operar normalmente. O sea, quiere decir que no llega a fin de año, o sea, no llega pagando salarios o pagando deuda o pagando cualquier otra cosa. El dinero no alcanza. La acumulación de pagos atrasados hasta diciembre de 2015 fue de 306.5 millones de dólares. Al primer trimestre de 2016, el déficit fiscal, es decir, la diferencia negativa entre los ingresos y los gastos públicos, alcanzaron los 146.2 millones de dólares. Hasta el 25 de mayo de este año, la deuda por los letes alcanzó los 873.8 millones y el gobierno ha solicitado una nueva emisión por 1.200 millones de dólares. Por la vía de las pensiones no se resuelve este problema fiscal. Otra variable que, según este tanque de pensamiento, podría abonar para que el país entre en una crisis por falta de dinero, es el bajo crecimiento económico en el primer trimestre de este año. Para FUSADES, el país debería crecer arriba del 5% y señalaron que en 2015 solo alcanzó un 2.5%. El gobierno proyecta en este año llegar hasta el 2.6%. Las exportaciones han caído un poco más de 10%. Nosotros tenemos un problema muy interno que deteriora la inversión y nos limita el crecimiento. El Departamento de Estudios Económicos de FUSADES hace énfasis que este año se ha registrado una pérdida considerable de empleos directos. Las necesidades de empleo por año en el país son de 60.000 plazas. Y si el año pasado se crearon 11.500 plazas formales, es decir, que quedaron más de 49.000 jóvenes que no encontraron empleo formal. Y a febrero de este año se han perdido 6.200 plazas formales. Para superar esta barrera, según FUSADES, el país requiere de la cooperación de diversos sectores para lograr acuerdos de nación en tres áreas, crear más empleo, ordenar las finanzas del Estado y promover el desarrollo sostenible. Max Villalta para Tele2.